En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acergaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó. El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bueno, pues Jesús explica y lo único que necesitamos aquí perfectamente Jesús, les desarrolla a ellos una pericopa, o sea, un contenido teológico, un contenido verdadero que ellos estaban, que querían saber. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, y cómo nosotros podemos darnos cuenta de esa realidad en tu propio corazón, en tu propia comunidad, en tu familia, en el país y en el mundo entero, ¿verdad? Dice que el sembrador de la buena semilla, el que siembra, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, porque siempre su palabra, su palabra es semilla. Semilla siempre, siempre está arrojando semilla en todo el tiempo, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Jesús no se cansa de aventar su palabra, es decir, de enviar su palabra, de que todos nosotros seamos portadores de su palabra. Todo el tiempo lo va a hacer. El campo dice que es el mundo, ¿verdad? El campo es el mundo, donde se va a sembrar ahí. La buena semilla dice que son los ciudadanos del reino. La cizaña dice que son los partidarios del maligno. La cizaña, ¿verdad? Es esta semilla mala que va a oprimir a la espiga, ¿verdad? Y el enemigo, o sea, el que la siembra, es el diablo. El diablo. Jesús habla de la existencia del diablo. No es una historia para que tú tengas miedo y te portes bien, como cuando éramos chiquitos que nuestros papás nos decían, te va a llevar el hui, te caíste, te castigó Dios por desobedecerme, te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar. Te hablaba de esas cosas. Y si te das cuenta la forma en que nos hablaban, nuestros padres siempre nos llevaban una referencia de Dios un poquito castigador, pero siempre estaban las palabras de la existencia de Dios. Se mencionaba poco al demonio. Pero no quiere decir que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias no creían en el demonio, pero siempre era una insistencia más en las obras de Dios en Dios. Ahora, digo, el demonio es un mentiroso, eso no es cierto, no existe, ¿ah? Si no lo veo, no lo toco, no existe, ¿ah? De Dios, una serie de ideas que hay de su existencia, de su negación, de un Dios cruel, de un Dios de conveniencia, de un Dios que tiene puros títeres de nosotros, etcétera, etcétera. Se puede hablar todo el tiempo y todo el día acerca de la existencia de Dios. Pero Jesús, en su palabra, dice que el demonio existe. Y el demonio dice que es el que, el que siembra, el que siembra la, la, este, la cizaña. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo tú promueves la vida en Dios con los demás y contigo mismo? En tu familia. ¿Qué es promover la vida en Dios o de Dios? ¿Qué tipo de valores cultivas en tu hogar? Los valores de, de morales. Los valores éticos, los valores religiosos, los valores sociales, los valores religiosos de la familia. ¿Qué tipo de valores tú promueves en tu casa? ¿Cómo los promueves? Hablando, dando testimonio. El evangelio de hace unos días, del domingo pasado, y las lecturas, hablaba una lectura, los Efesios, de San Pablo mencionaba que, que nosotros debemos de tratarnos con, con mucha amor y con, y con mucha caridad, con mucha humildad a los demás. Para que las personas crean en la persona de Jesús, ellos necesitan ver que nosotros somos instrumentos de Dios, es decir, que en nosotros se puede manifestar Dios. Entonces, dice, dice Jesús aquí en el, en el evangelio, que es real esta, esta guerra, es una guerra, es una guerra, y obviamente, hablando, Jesús hace la analogía, y después dice, bueno, pues, al final la, la, este, se va a recoger la cesaña, y se va a quemar, dice. Así como se hace, se hace al, al final de la siembra, en la cosecha, eso es lo que se hace, ¿verdad? No se queda ahí, ni se agarra junto la cesaña con la, con, con este, con la espiga, ¿verdad que no? Y todo se tritura, no, no, no es cierto, es un trabajo, es un trabajo. Pues eso mismo, dice Jesús, eso mismo va a pasar contigo, eso mismo le va a pasar al mundo, va a haber un juicio. Dice, sucederá en el fin del mundo, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, va a enviar a sus ángeles, ¿para qué? Para que arranquen de su reino, a todos los que inducen, a otros al pecado, y a los malvados. La cesaña, la va a sacar. ¿Nunca te has puesto a pensar cuánta gente es malvada? ¿Cuánta gente está obsesionada en destruirse y en hacer daño? ¿Cuánta gente en la historia de la humanidad y en tu historia, desde que tú naciste, si has crecido, puedes recordar personas que han hecho mucho daño en la sociedad? ¿Por qué razón sucede todo esto? Porque nosotros seguimos ignorando la presencia de Dios en la tierra. Cuando tú dejas de ignorar a Dios, eso es lo que sucede. Cuando uno deja de ser ignorante acerca de Dios, uno se vuelve una persona con orante de Dios, es decir, oro, me relaciono con él, lo conozco. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, Dios nos va a permitir y nos va a ayudar a alejarnos y a luchar para que este campo, este mundo, esta tierra, este corazón, no venga el demonio a sembrar la cizaña. Somos mayordomos, tenemos que cuidar nosotros de esto. Imagínate en los niños, en los jovencitos, que todo el día están metidos en los aparatos, viendo cosas inapropiadas, mezquinas, perversas, lujuriosas, criminales, violentas, homicidas. El demonio tiene un sembradero, un sembradero, en esos niñitos, y miren que son millones, eh, millones de niños y niñas y jóvenes. Y el demonio siembra y siembra y siembra y siembra. Y ese niño en las garras totalmente del demonio, porque el papá o la mamá y la comunidad y la familia entera y el país alimentan y le dan más al demonio. Nosotros como católicos tenemos que escuchar la palabra de Dios. tenemos que saber que es necesario que cuidemos el mundo, que cuidemos nuestro corazón, porque el Señor quiere seguir a, quiere seguir sembrando semilla en cada uno de nosotros. y quiere que estemos conscientes que el demonio está suelto. No puede con nosotros, en tanto nosotros no le demos permiso. Finalmente dice que, que esos malvados, los que pecan, los que hacen pecar a los demás, van a ir al horno encendido. Jesús menciona el, el gusano que nunca se acaba, el horno encendido, el llanto, el rechinar de dientes. Todas estas imágenes nos dan a entender el sufrimiento que va a haber para todas las personas que no querramos aceptar y vivir en el reino de Dios. Ahí dice, será el llanto y la desesperación. Dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Pidámosle al Señor por todas las personas que se inclinan a hacer el mal abierta y despiadadamente. Por todos los falsos profetas, por todos los hipócritas, por todos los que son descaradamente enemigos del reino de Dios, nuestros hermanos carnales del demonio que han decidido hacer la voluntad del demonio y no la de Dios, oremos todos los días, pidámosle al Señor que tenga compasión de nosotros, que no nos dejemos vencer por las dificultades, por todas las veces que nos critican porque hablamos del reino de Dios, que no descuidemos a nuestros hijos, nuestros familiares y sigamos sembrando, sigamos permitiendo, perdón, que Jesús siga sembrando el reino de Dios en nuestros seres queridos y también en los seres no queridos o desconocidos que tenemos. Que el Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.